Pero por lo pronto, Ricardo Camarena está en Jalisco. ¿Qué tienes, Richie? Tacho, buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte. Mira, esta mañana te comparto dos temas. El primero de ellos relacionado con un percance carretero que lamentablemente arroja un saldo fatal. Este percance del que te platico ocurrió en la carretera libre Guadalajara-Saputanejo, en donde un tráiler intentó darse una vuelta en U y lamentablemente un conductor no alcanzó a detener la marcha y terminó incrustado debajo de la caja de este camión. El conductor, 35 años de nacionalidad española, lamentablemente murió de forma instantánea. Esto por un lado, mi estimado Nacho, y por otro, en el seguimiento al asunto del que platicábamos contigo ya desde el día de ayer, lo relacionado con el en el caso de la preparatoria 12 de la Universidad de Guadalajara, en donde uno de los estudiantes amenazaba con realizar un tiroteo. Hay temor entre la comunidad educativa. Muchos de los alumnos de este plantel han exterrado que tienen miedo, que hay una psicosis, que existe, por supuesto, una preocupación, sobre todo por el caso UTEG, ocurrido la semana pasada, y de hecho, pues una zona relativamente cerca a donde se encuentra esta preparatoria de la Universidad de Guadalajara, un asunto que se abordó con el rector general Ricardo Villanueva, quien de entrada descarta, descarta que vaya a ser expulsado este alumno, por el contrario, la universidad le ofrecerá un acompañamiento psicológico, porque dice el rector de la UDG, estos jóvenes que de pronto pudieran parecer agresores, también son víctores. Muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo hasta Jalisco. Ricardo Camarena, voy a regresar contigo allá en Jalisco. Quisiera mostrar, Ricardo, las imágenes del accidente del que nos hablabas, este accidente que detallabas en la carretera Guadalajara-Zapotlanejo, Ricardo. Así es, Nacho, un percance que arroja, como lo platicábamos, un saldo fatal, un camión pesado, un tráiler que intentaba dar una vuelta en U, fue embestido por un vehículo compacto. Lamentablemente, el conductor de este automotor, un hombre de aproximadamente 35 años, de origen español, perdió la vida de manera instantánea. El impacto fue tal que el automotor quedó prácticamente incrustado en la parte de abajo, digamos, de esta caja. Así que no pudo hacerse nada, tratar de salvar la vida de este conductor. Oye, pero qué imagen. Me imagino que este tráiler, Richie, estaba dando vuelta en U, no sé si lo hizo de manera imprudente, no sé a qué velocidad venía el coche rojo, pero prácticamente que atraviesa la caja por debajo y se vuela el techo del vehículo, Ricardo. Queda prácticamente rebanado, Nacho, y esto nos permite entender cómo es que pierde la vida de forma instantánea el conductor. Un camión que, como bien lo señalas, intentaba dar una vuelta en U, es una maniobra arriesgada. Y habrá que consignar también, mi estimado Nacho, que el conductor de este pesado camión se dio a la fuga. Ah, se dio a la fuga. Bueno, Ricardo, gracias, gracias por retomar este reporte.